Se desacelera la inflación, pero se pierden reservas, ¿no? La verdad que es un informe bastante menos crítico que los que había expresado hasta ahora, ¿no, Cavallo? Bastante menos crítico. Es un informe que, al contrario, tiene, si se quiere, varios puntos hoy muy a favor del gobierno, ¿no? A ver si puedo sacar eso. Ahí está. Durante las últimas semanas, dice, ha habido muy buenas noticias sobre la evolución de la inflación. Al mismo tiempo, hay dos conjuntos de efectos secundarios de la política de estabilización que generan dudas sobre su sostenibilidad. El ensanchamiento de la brecha entre la tasa de cambio implícita, el CCL, y el tipo de cambio oficial, que muchos observadores interpretan como un indicador de apreciación excesiva en términos reales. El, sobre todo, y el agravamiento de la recesión, ¿no? Y después hace, como viene haciendo en estos informes muy metódicos, aborda cada uno de los temas, ¿no? Hasta ahora, para abordar el primer efecto, el primer efecto secundario, ¿no? De que están frenando el dólar oficial para desinflacionar. El gobierno ha tranquilizado los mercados asegurando que eliminará la fuente restante de expansión monetaria, incluidas aquellas relacionadas con la compra de divisas, ¿no? El tema de que va a vender dólares en el mercado financiero y va a retirar pesos. Para abordar el segundo efecto, que es la recesión, el gobierno espera que la desinflación en sí misma aumente los riesgos, los ingresos reales de los trabajadores y jubilados y genere una recuperación del consumo. Al mismo tiempo, está tratando activamente de convencer a los inversores reales para que anuncien y comiencen a implementar los proyectos que califican para el régimen de incentivos recientemente aprobados para grandes inversores. Después dice, primero las buenas noticias, ¿no? Se nota que también le están pesando las críticas a Cavallo, ¿no? De todo el grupo libertario, de los troles y todo lo demás. Y primero las buenas noticias. Dice que la inflación viene convergiendo por debajo de lo que estimaba el relevamiento de expectativas de mercado. Y ve que esa inflación se muestra en todos los indicadores, en el índice de difusión del IPC nacional, en todos, da efectivamente para abajo. A ver si puedo ver acá. Incluso la medición de PriceStats, que es la consultora de medición de precios a nivel mundial de su hijo, también está marcando, fíjense, la desinflación, ¿no? Ahí abajo. Entonces, él está viendo una desinflación. A ver si se ve acá el número. Que no está claro dónde la ubica, pero la ubica en torno al 3%. Obviamente, los bienes hoy están subiendo mucho menos que los servicios, ¿no? Y es un poco también un reacomodamiento de precios relativos que dice, obviamente lo venimos diciendo siempre, era necesario, ¿no? Antes, cuando se devaluó el año pasado y volaba la brecha cambiaria, los bienes, que eran los productos que estaban más vinculados al dólar, bueno, venían muy adelantados, sobre todo alimentos, y los servicios, que eran las tarifas públicas y privadas, que más o menos regulaba el gobierno, porque no solamente regulaba la luz, el gas o el transporte, sino que también regulaba los aumentos de prepagas o de colegios privados o de internet, venían muy atrasados. Y fíjense, ahora, en cambio, en el primer semestre, los bienes aumentaron 3% en junio y 69% acumulado en el año, mientras que los servicios aumentaron en junio 8,7% mensual y 114% en el año, ¿no? Tenés tarifas que aumentaban 200%, 300%. Ahora, con este incremento del colectivo que se anuncia hoy para el 12 de agosto, el colectivo va a aumentar más de 500% desde el año pasado. Pero, bueno, estaba en 60 pesos el boleto, ¿no? Ahora está en 270 y va a ir a 370, es decir, está retrasadísimo, retrasadísimo. Pero, bueno, después lo que cuenta son los efectos secundarios de esta política de comprimir el dólar, ¿no? De controlar la devaluación del 2%. Y lo plantea, ven acá, acá está la brecha, está la brecha, los dólares financieros, y acá está el dólar oficial, que subió acá a 120% y después va lentamente con el 2%. Y dice que esta apreciación del tipo de cambio que va todavía muy atrás de la inflación genera dudas sobre su sostenibilidad a largo plazo. Lo que venía diciendo, y que eso es lo que se está reflejando en las presiones sobre la brecha. Después de alcanzar una brecha de 15% en marzo-abril, fíjense acá, acá la brecha entre el dólar oficial y acá, ¿vieron? Que estaba muy, muy chiquita. Y después se disparó y después bajó y después se volvió a subir. Pero acá en marzo-abril estaba muy, muy chiquita. Él dice, porque cada vez hay más atraso cambiario, entonces eso se refleja en la expectativa de devaluación. Aunque dicha brecha bajó en la semana siguiente, y aún es relativamente baja en comparación con los picos vistos en la administración anterior, claramente representa un cambio en el ánimo del mercado respecto al riesgo percibido del tipo de cambio, en parte vinculado a la estrategia monetaria para dirigir, para digerir el exceso de deuda del Banco Central. Dice que el Banco Central emitió pesos no solamente para comprar dólares, sino también para cancelar pases, los pasivos remunerados. Y, bueno, esos pesos adicionales que se emitieron en los últimos meses está impresionando sobre la brecha cambiaria. Acá se ve también el tema de la brecha. Cero con Macri, porque tenía el mercado único. Después se dispara. Acá llega un pico de más del 160% con masa. Después baja y ahora tienen la brecha de nuevo para arriba. Y después, bueno, sigue diciendo que el tipo de cambio está atrasado. Sigue diciendo Cavallo. En junio, el tipo de cambio real ponderado por el comercio cerró en 132, apenas 9% más depreciado que el nivel alcanzado antes de la administración actual se sintiera obligada a devaluar el tipo de cambio en diciembre. Es decir, dice que está apenas 9% arriba del tipo de cambio actual de lo que te dejó masa, acá, ven, acá abajo, de lo que te dejó masa súper atrasado el año pasado. Y la hago corta. Dice que, bueno, que el gobierno tiene una única prioridad, que es desinflacionar. Que él entiende esa prioridad, porque es parte también de la construcción política del gobierno. Bueno, que esa única prioridad fijada así con este régimen cambiario tiene un efecto secundario de más recesión. Fíjense cuando dice uno de los puntos débiles más obvios del actual programa antiinflacionario es su efecto en la demanda agregada, o al menos en el consumo. Los índices de actividad líderes sugieren que la recuperación aún no está a la vista. Y bueno, cita distintos indicadores que dice que la economía sigue todavía en recesión. Y que, bueno, y que eso viene insistiendo que tiene hacia adelante un riesgo de postergar la recuperación económica. Pero no lo plantea en términos tan categóricos como lo planteaba antes. Que decía, bueno, si siguen acumulando el atraso cambiario, ahora es más elogioso, si se quiere, del proceso de desinflación y de la idea de que, bueno, el gobierno está jugando esa única prioridad para después ver qué hace, ¿no? Fíjate cómo concluye. Sin embargo, para que estos mecanismos de reactivación comiencen a funcionar, sería importante aclarar el proceso de eliminación de las restricciones que actualmente afectan tanto las transacciones de comercio exterior como las de cuenta capital del balance de pago. Porque está diciéndolo que, bueno, hay que ver bien cuál es el sendero del levantamiento del cepo en el dólar comercial, pero también en la cuenta de capital, ¿no? Para que ingresen inversiones. Un poco lo que dijo Paolo Roca, ¿no? En las últimas horas que probablemente hayamos sido demasiado optimistas. Se está enviando un mensaje a los inversores diciéndole que se están demorando las inversiones en vaca muerta, siguen las restricciones cambiarias, más allá del RIGI que plantea un traje a medida que supuestamente permitiría para toda nueva inversión no tener cepo porque tiene libre disponible de divisas. Pero lo que plantea es, bueno, que no baja el riesgo país, ¿no? Y eso también retrasa inversiones en sectores potencialmente estratégicos. Las últimas decisiones y declaraciones tanto del equipo económico como del propio presidente Mireyn no demuestran urgencia en eliminar los controles de cambio y no parecen preocupados por aumentar las reservas. Una condición necesaria para eliminar los riesgos de incumplimiento que todavía se reflejan en la magnitud de la tasa de riesgo país. Sí, me parece, Maxi, que por ahí el cambio, digamos, de tono de Cavallo que antes era más crítico y ahora no tanto puede tener que ver con que lo principal que Cavallo planteaba antes que era lo de la inflación inercial y que sin salir del cepo no iba a poder bajar la inflación de un dígito alto tipo 6, 7 u 8 no se dio ese escenario. Entonces yo al menos lo que lo que leo entre líneas es tal vez bueno, darle la derecha a mi ley Había dicho 6, había dicho 6 entre 5 y 6, Cavallo, ¿no? Pero bueno, igualmente ahora estás yendo por debajo de esa inflación. También es cierto que en todas las proyecciones que se hacían de inflación era que vos seguías con los aumentos y quitas de subsidio como habías anunciado en marzo. Eso es lo que dice Álvarez Agis cuando le dicen que piste. No, es lo que dicen todos porque bueno, escúchame es decir, si vos te dicen bueno, este es el set de supuestos que tenés para los próximos meses entonces todos proyectan cierto número si vos vas a subir no sé, vas a aumentar el impuesto a los combustibles y eso te va a significar que todos los meses o por lo menos cada 3 meses no sé los combustibles suben 10, 15% es una cosa lo mismo las tarifas ahora si el aumento del impuesto es 1% nada y lo estás postergando un impuesto que había dejado recontra trazado el masismo y podés hacer eso porque considerás que viene mejor o puede ingresar más más recursos no sé por por el resto del esquema impositivo o estás apostando al blanqueo o a otras cosas o directamente tu prioridad ahora es la desinflación la recaudación en julio no vino bien no vino bien la recaudación en julio cada vez que por ejemplo cada vez que el gobierno aumenta las tarifas de luz y gas aumenta la recaudación si posterga los aumentos y bueno posterga los aumentos va ahí enganchado el IVA y los otros impuestos entonces si el gobierno recalcula todo eso bueno evidentemente la prioridad absoluta del gobierno ahora es esa lo mismo la brecha y bueno cuál era la brecha con estas condiciones la brecha de confianza digamos y la brecha de confianza en algún momento se instaló en 50 y el gobierno dijo no cambio voy a intervenir voy a bajar voy a sacar más peso voy a ser más contractivo todavía y bueno la brecha está por debajo de eso si así es bueno me parece que ahí Cavallo tuvo que recalcular pero yo creo que él hablaba de la brecha cambiaria y cómo eso afectaba sobre la inflación y por eso le recomendaba hacer esto que es lo mismo que dijo Jorge Vasconcelos acá con el cerrucho el otro día de desdoblar y dejar que todos los fuegos de artificio sucedan en el financiero que depure bien el financiero y que te tire un tipo de cambio de mercado para tener una referencia eso yo no la veo olvídate me parece que que está claro que eso no lo van a hacer y menos ahora no lo van a hacer